Hola, ya están listas las empanadas, bueno las empanadas, aquí ya están listas, ya están servidas, miren, bueno, ahí hay un dibujo al lado, miren nuestra gata, miren, saluden! Bueno, como las empanadas ya están listas, vamos, bueno, vamos a comerlas, a ver cómo saben, bueno, las vamos a probar, preparados, listos! Lo primero que debemos de hacer es coger una servilleta, después cogemos la empanada, la doblamos así, soplamos, soplamos, bien! Y abrimos un vuelto para que esté caliente, para que se le salga el calor, para que se le salga el calor, a la punta se ve un poquito mayor, vamos a probar, soplamos, ya sonríe! ¡Saben bueno! Le di nada a mamá, dígale ahora voy a repartir las empanadas. Ahora voy a repartir las empanadas. Gracias. Y una para ti. Gracias. Ahora, a comer la sufría. Buen provecho. Sí, a buen provecho. Ya. Buen provecho. Ya. Ya. Buen provecho. Buen provecho.